Hola chicos, en este video veremos la diferencia entre jobs y commands Alguien por ahí en los videos me preguntó cuál era la diferencia Y bueno, estuve checando algunas diferencias y lo que estaban comentando las personas Y vi que hay muchas dudas con respecto a esto Con respecto a estos conceptos, sobre todo porque Del arabe el 4.2 al 5.3, pues bueno, hubo este cambio A los jobs se les llama commands, a los commands tuvieron otra implementación Etc. Bueno, tenemos como ejemplo Una aplicación de videos, en donde un usuario Pues sube un archivo prefabricado en el que Posteriormente en nuestra aplicación va a renderizar ese video Como ven aquí está subiendo ese archivo prefabricado Y nosotros en nuestro video controller lo que hacemos Es pushar en un queue el video Para que se haga un render Posteriormente nuestro queue se va a hacer cargo de ese job En ese job van a estar todos Todos los videos que tienen que ser renderizados Pero primero hubo una acción, hubo un trigger Algo que lanzó ese job Y posteriormente pues entró a la cola Y en la cola se hace cargo de todas estas tareas que se asignaron En este sentido Los queues se hacen cargo De trabajos para reducir El tiempo de espera que se hace al usuario Nosotros aquí podemos ver que Si nosotros nos pusiéramos a renderizar en este momento Pues el usuario tendría que esperar muchísimo tiempo Para que se termine En cambio así nosotros le respondemos Casi inmediatamente Que su video estará listo tal vez en dos horas O en tres Y que por favor nos espere Y nosotros hacemos el render Esto es así porque así lo exige el tiempo de renderizado Ese es el poder de cómputo Que tengamos disponible Bueno Un comando es una tarea que se hace rutinariamente Que no necesariamente tiene que ver con Con que alguien la dispare O sea con que la dispare una petición de este lado O sea es algo que se hace rutinario Como por ejemplo en el video que vimos El envío de emails de feliz cumpleaños Es algo que se hace rutinario Y que no necesariamente hay un usuario Que esté accionando esa tarea o ese comando De los comandos El schedule se puede hacer cargo El schedule es como un cron Y con el schedule le vamos a decir Cada cuánto tiempo queremos que se ejecute esa tarea O ese comando En este caso Pues bueno Tenemos aquí un comando Que nos va a hacer un reporte Y lo va a enviar por email Tal vez nosotros queremos que cada semana O cada tres días O diario a las No sé a las ocho de la mañana Tengamos un reporte de todos los videos Que fueron renderizados Y ahí podremos ver No sé cuánto tiempo tardó A qué hora A qué hora fue donde los usuarios subían más videos Etcétera Como ven Es una tarea que ya está Que ya es rutinaria Que siempre se va a hacer Y que incluso puede haber algún día En el que nosotros Entremos rápido al servidor por SSH Y ejecutemos en Artisan Este comando Y nos envíe el reporte En ese mismo instante Como ven No es una tarea Que tenga yo que meterme Al panel de administración Y que tenga que decirle Sabes que hazme el reporte Y enviamelo por email Aunque puede ser el caso Pero depende más de la naturaleza De nuestra aplicación Y de la tarea que quiéramos ejecutar Bien podría ser Como les digo Que tal vez este de Make report Y send by email Pues esté de este lado Del lado de queues Hablando de la base de datos Este del lado de queues Porque a lo mejor Tenemos muchísimos usuarios Que tienen que hacer reportes A cada instante Y es una tarea muy exigida Entonces Necesitamos un job Y que todos esos jobs Estén en un queue Como ven Ahí ya nuestro panorama cambió Entonces realmente Depende de la funcionalidad Que nosotros queramos darle Y de la naturaleza Que tenga en nuestra aplicación Espero haya quedado más claro Y bueno Otro punto a favor Es que también Podríamos ejecutar Un comando Dentro de un job Pero una vez más Depende de las necesidades De la aplicación Espero les haya quedado Más claro chicos Y bueno Seguiré con los videos Chao